Hola mi hermosa familia, si sabían que si tienen buena nutrición y buena rutina de ejercicio pueden subir de masa muscular 1 a 2 libras cada mes. En este video les voy a decir como subir de masa muscular sin también subir mucha grasa. También vamos a hablar de como a veces unas personas no están comiendo suficiente comida o agarrando suficiente nutrición para darle lo que necesitan los músculos para crecer. Y les voy a dar una explicación de como subir de músculo lo más rápido y lo más fácil posible para que no tengas que pensar de tanto y complicar las cosas pero al mismo tiempo agarrar buenos resultados. Y espérate hasta el último del video y también te voy a decir otras cosas que miro que mucha gente hace que previene que puedan subir de músculo o a veces terminan subiendo mucho de grasa. Y te voy a decir para que lo puedas evitar tú. Cuando uno quiere subir de masa muscular hay muchas cosas que te puedes enfocar. Tú puedes complicar la manera de cómo subir de músculo mucho y también lo puedes hacer más fácil. Y yo te voy a decir cosas que yo he hecho con yo mismo y mis clientes que no tenemos que complicar la situación porque a veces si lo complicas a veces se te hace muy difícil. Hay muchas cosas que tengo que pensar que a veces ni terminas haciendo tu meta de subir músculo porque se te hace muy difícil. Te voy a decir las cosas que te tienes que enfocar. Son calorías y la nutrición que tiene que ver la proteína, los carbohidratos, las grasas. Pero te voy a decir cosas bien simples que quiero que te enfoques. Sabemos que tenemos que comer suficientes calorías para subir de peso y de músculo porque si subes de peso quieres subir de músculo. Tenemos que comer suficiente. Y no quiero que te enfoques en que déjame contar todas las calorías. Tengo que ponerlas en el teléfono. Esa es una manera, pero no necesitas. Lo único que yo quiero que hagas es que comas suficiente comida pero tiene que haber una manera de cómo vas a hacer eso. No vas a comer mucha comida donde te vas a sentir bien lleno o también no vas a comer tan poquito que te vas a quedar con hambre. Quiero que comas suficiente donde sientas Ok, ya no tengo hambre, me siento más o menos lleno y ahí quiero que pares. Así porque si tú sabes que ya paras de comer cuando ya no tienes hambre es una señal de tu cuerpo que te está diciendo ya, ya estoy lleno Javier, ya no me tienes que dar más de comida. Si sientes que todavía tienes hambre, tu cuerpo te está diciendo todavía come más porque tengo hambre. So, tú tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. So, así quiero que hagas cuando vas a ver cuánta comida vas a comer. La otra cosa que quiero que te enfoques es la proteína. No quiero que te enfoques de cuántos carbohidratos, cuántas grasas estás comiendo. Nada más quiero que te enfoques en que fijes que cada comida que te comes el desayuno, el almuerzo, la cena, pienses. Entonces, ¿tiene proteína esta comida? Ejemplo, el desayuno. Mucha gente come huevos. Huevos tiene proteína. Ok, ahí está tu proteína. En el almuerzo y la cena, fíjate, ¿dónde está mi pollo? ¿Dónde está mi pescado? ¿Dónde está mi salmón? ¿Dónde está mi carne? Quiero que cada comida te enfoques que tenga proteína. So, no tienes que enfocarte en que tenga mucho o poquita. Nada más enfócate en que cada comida tenga proteína y que estés comiendo es donde te sientas poquito lleno y eso va a ser lo único que tienes que enfocar con la nutrición. Si hay una cosa, un secreto de subir de músculo, va a ser en tu entrenamiento. Y la razón de que digo si hay un secreto es porque, un ejemplo, un atleta, un atleta como de fútbol americano, a veces hay unos atletas que no comen tan saludables, pero están bien musculosos. Y es un buen ejemplo que si hay una cosa que te tienes que enfocar es que tu entrenamiento esté bien y correcto y la nutrición va a ser algo que si lo tienes bien le va a ayudar. Pero lo que más es importante es el entrenamiento. Y como quiero que te enfoques en tu entrenamiento es que quiero que cada semana, mes, te enfoques en progresando. Y la manera de progresar es fácil, nada complicado. La manera que yo y mis clientes lo hacemos es bien fácil. Un ejemplo, si vamos a hacer un ejercicio para los brazos y estamos haciendo una mancuerna de 20 libras y nada más la puedes hacer por 10, ok, hazlo por 3 sets de 10. La siguiente vez que vayas a hacer ejercicio, en vez de 3 sets de 10, trata de hacer 3 sets de 11. Y luego la siguiente semana, el siguiente mes, en vez de 11, 3 sets de 12. Y luego 13, 13, 13. Así de simple cualquier ejercicio puedes hacer porque estás progresando. Agrega más repeticiones o más peso con el tiempo. Y si haces eso, con el tiempo vas a mirar que vas a subir más de músculo. Una cosa que unas personas hacen mal es que cuando quieren subir de masa muscular, terminan subiendo más de 2 libras por mes. Y la razón que les digo que está mal es porque si una persona está subiendo más de 2 libras por mes, va a ser que si estás subiendo de músculo porque estás entrenando y comiendo suficiente comida, pero también vas a estar subiendo mucho de grasa, que es una cosa que muchas personas no quieren. No quieres subir de músculo, pero no te quieres poner panzón. Una cosa para prevenir que agarres grasa o mucha grasa en ese proceso es no subir más de 2 libras al mes, de 1 a 2 libras máximo. La otra cosa que miro que previene que estas personas agarren buenos resultados es que no están escribiendo o documentando dónde está su peso cada semana o están apuntando los ejercicios, cómo están progresando con los ejercicios. Y la manera que vas a saber que no estás subiendo más de 2 libras por mes es tú pesándote para mirar que no estés subiendo. Porque si subes muy rápido, vas a terminar subiendo mucho de grasa, que no te vas a sentir bien tú mismo, que vas a querer parar de comer mucho para subir de músculo y vas a prevenir que puedas subir más de músculo. So, si tú subes 1 a 2 libras cada mes, vas a estar subiendo poquito por poquito, que no te vas a sentir empanzonado, que tú vas a poder estar en esa fase de comer más, que te va a dar las chanzas de poder subir más músculo porque vas a hacerlo por 6 meses o un año en vez de hacerlo nada más por 2 meses porque te sientes muy gordo ya. So, enfócate también en cada vez que vas al gimnasio, en una libreta o en tu teléfono, escribe los ejercicios que hiciste y cuántas repeticiones hiciste para que la siguiente vez que vayas, lo escribas y sepas, ok, hice 10-10-10, ahora quiero ganarle a esos números, voy a hacer 11-11-11. So, un ejemplo, ¿por qué digo que esto es tan bueno? Es un ejemplo como cuando gente está hablando de dinero. Pero, ¿sabes qué? Quiero ahorrar más dinero porque estoy gastando mucho o quiero asegurarme que tenga suficientes ahorros. ¿Qué es la primera cosa que te van a decir? Ok, pues tienes que escribir y fijarte cuánto estás gastando, cuánto estás ahorrando. Porque si no escribes o te fijas esos números, ¿cómo vas a saber? Y así va a ser lo mismo con esto. Escribiendo, te vas a dar cuenta si estás progresando a tus metas. Y para terminar el video, familia, les quiero decir que lo más importante es que dejes todo simple. Lo hagas simple. En este video yo pudiera complicar las cosas más y decirte tantas más cosas que te puedes enfocar, pero a veces no es necesario. Puedes hacer las cosas simple y todavía agarrar los resultados. Y si dejamos las cosas simples, vas a sentirte que puedes hacerlo porque no está tan complicado y te va a dar más ganas de seguir haciéndolo por más tiempo, que es lo que te va a ayudar a subir más grasa, más músculo con el tiempo. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué es algo que tú has batallado que tiene que ver con subiendo de músculo? Y escribe un comentario que te le pueda ayudar a alguien más que esté pasando por la misma situación que tú. Ok, familia. Buen día. Adiós.